¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando en una nueva canción. ¿En serio? ¿De qué se trata? Max. Hace poco comencé a salir con un chico muy lindo llamado Max. La noche en que te conocí, esa noche mis padres me dijeron que debía irme. Desde nuestra primera cita, diría que nos vemos dos o tres veces por semana. Pero yo lo vería cinco veces a la semana si pudiera. Pero estoy nerviosa. Solo porque esta es mi primera relación. Nunca había conocido una persona como yo y todos me dicen que no salga con alguien como yo. Mis padres suelen decir que sería todo un desastre si Moraya terminara con alguien como ella y... Por ahora Maika es el único que sabe sobre Max, ya que hace unas semanas lo conoció. Mira esto, Max. Subiré con las manos y bajaré lentamente sin ellas, ¿de acuerdo? Está bien. Estoy quitando la pintura. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pude abrirme a él y es como el amigo que nunca tuve. Eso es algo muy bueno. Pero también tómate tu tiempo. No te apresures. ¿Está bien? Estoy muy emocionado por Moraya. Y de verdad me gusta Max. Es un buen tipo. Pero al mismo tiempo, tengo que protegerla. Soy su hermano mayor. Y puede que no tenga mucha experiencia en las relaciones, pero tengo más que Moraya. Y no quiero que cometa los errores que yo cometí. Quiero que tengas lo que quieres. Uno de los errores que cometí fue sumergirme en una relación sin pensarlo bien. Porque me comprometí antes de conocer por completo a la otra persona. Es difícil de manejar relaciones románticas cuando ni siquiera teníamos otras relaciones como amigos. Eran solo hermanos y padres en casa. Por eso, espero que Moraya aprenda de mis errores. No planeé tener citas por mucho tiempo. Pero luego no puedes controlar cuando alguien entra en tu vida. Y por eso escribí esta canción. Cuando surge algo emocional, suelo concentrarme en la música. Siento que así proceso mejor lo que siento. Quiero escuchar esa canción. Te la enseñaré. Esta canción se trata de abrirse a otras personas, ser vulnerable. Que es algo que me causa problemas y que debo manejar. Sé que comenzó con cómo me criaron en casa, sintiendo que no me aceptaban. Pero es diferente con Max. Me ha enseñado que hay gente que escucha y que no juzga. Y que me aceptará por lo que soy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta relación está sacando a relucir un lado de mí que nunca había visto. A veces me da miedo. Sea lo que sea, es algo que no quiero perder y... no quiero arruinarlo. Está muy bien. ¿Qué significa para ti? Lo que significa para mí es... que tengo mucho que aprender. No puedo dejar que mi pasado... ya sabes... me controle por siempre. Entonces, tenemos que aprenderla y cantarla para otras personas. Tal vez grabarla. Si no fuera por Maika, no sé dónde estaría. Porque él... me ha apoyado siempre. Y me ayudó más de lo que él cree y a veces más de lo que yo creo. ¿Recuerdas algo de la canción? Un poco. ¿Qué tal si yo rasgueo esta vez y tú improvisas algo? No quiero que ella dude en decirme algo. Y yo no quiero dudar en decirle algo. Porque tenemos un vínculo especial. Y... cuando me abro con ella, se siente bien. Y se siente bien cuando ella se abre, porque confía en mí. Me encanta la canción. Gracias. La canción es muy buena. альном. 5,000,000. Y ahora, no la canción es más barata. Y nos meto un montón y supo.